...la vistas sin reservas. Tanto modión me la entregó... ...y en pago de tan rico presente, ¿qué tendría que darle a cambio? Nada. A menos que la devuelva. Es suya, don Leandro. Y la próxima vez, no le dé una naranja podrida a mamito. Claudio, mírenla. Sonroja como una virgen, pero solo es honrada en apariencia. Yo creo que uno...